Gracias, esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Horacio Vives, analista político, conocedor de los asuntos electorales, y Fernando Duora, que usted lo conoce bien, académico y analista. Doctor Vives, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día público madrugador, Fernando. Fernando. Encantado de estar contigo y con Horacio. Gracias, entiendo que además son compañeros de universidad y de muchas otras cosas. Sí, así es, politólogos del ITAM, tú dirás. Muy bien. Bueno, rápidamente, doctor Horacio Vives, ¿siguen incontenibles los crímenes en este proceso electoral? El fin de semana estuvo bastante severo, Puebla y Oaxaca, dos mujeres, desafortunadamente, pero ya son más de 100. Doctor, esto es una tragedia. Sí, lamentablemente, una de las cosas que van a marcar para el análisis en la parte negativa de todo este proceso electoral tiene que ver con los crímenes y con la violencia política y con la violencia de género. Sabemos que de manera estacional, cada vez que hay elecciones, se disparan ciertos índices de criminalidad. Pero esto, sin duda alguna, es muy preocupante porque va mucho más allá, no digamos del estándar, sino de lo que tendría que ocurrir. Y claramente es una muestra de que las autoridades, en términos de seguridad pública, pues están fallando y nos están quedando a deber a la ciudadanía para hacer la parte que le corresponde en términos de tener un proceso electoral limpio y tranquilo. Claro. Fernando Duora, decía yo que son más de 100 los muertos vinculados con el proceso, pero son además varios cientos que han bajado o se han bajado por miedo. Una situación que no habíamos visto y que, insisto, es trágica. No hemos visto eso, pero nadie habla también de qué es lo que está debajo. Claro, exactamente. Es decir, qué intereses hay, cómo se están reacomodando los grupos en cada uno de sus distritos, en cada uno de sus municipios, quién está detrás. Y lo más preocupante, ningún candidato está hablando claramente de solidaridad hacia esos candidatos caídos y hacia esos candidatos que renuncian. Y eso también habla mucho sobre liderazgo en adversidades. Una pregunta para los dos. ¿Estamos viendo el reposicionamiento o el ingreso del crimen organizado en el proceso electoral, Horacio? Yo creo que de manera natural el crimen organizado tiene estos tentáculos y esta tentación de meterse en todas las actividades, no solamente del Estado, sino de la sociedad. Aquí el verdadero desafío es justamente ponerle diques y esta contención para evitar que entren. Entonces, creo que de manera natural se da esa tensión, pero de ninguna manera se deben de cruzar los brazos. ¿Cómo evitarlo? Pues hay que seguir dando la batalla en términos de tener candidatos que no estén vinculados con el crimen organizado y sobre todo generar las condiciones para que puedan realizar política de manera abierta y sin que tengan la necesidad ni la tentación de contaminarse. Fernando, se están metiendo los grupos criminales. ¿Hay acuerdos? Algunos abiertamente son candidatos reconocidos como narcotraficantes, etc. Desde hace varias décadas ha habido sospechas o incluso casos documentados de intervención o colusión de algunos candidatos con grupos de crimen organizado. Ahora, ¿cuál es el tema? Es un tema que va a ser muy complicado sacarlo. En primer lugar hay que hablar de controles de confianza, hablar de esquemas de información y transparencia, fortalecer instituciones públicas en los tres niveles de gobierno y obviamente un tema que siempre me ha interesado mucho es el tema de la posibilidad de quedarse repetidas veces en un mismo mandato para fortalecer instituciones. Es decir, no vas a poder sanear una policía si vas a estar tres años y sabes muy bien que el siguiente saneado en cuanto te vayas vas a ser tú. Es decir, hay que comenzar a pensar que es un problema que en el corto plazo no se va a resolver y hay que ver formas para comenzar a descenderlo tal vez en el mediano plazo. Claro. ¿Querías comentar algo? No, nada, que es una cuestión de poner los incentivos correctos para ir generando, digamos, estas buenas prácticas y fortalecer a las instituciones que sin duda alguna me parece la vía más adecuada para lograrlo. Ahora, los grupos empresariales Horacio Vives no solamente le exigieron al Estado este asunto de la violencia, sino que hoy ya están participando activamente en llamados de atención, llamados a que el voto sea un voto razonado, no al populismo, etc. ¿Qué significa esta emergencia también de estos grupos que, bueno, pues tienen, me parece, todo el derecho? No sé si lo están haciendo ilegalmente o no. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, sin duda alguna también la participación de los empresarios en política no es nuevo ni es exclusiva de este proceso electoral. De alguna manera meten la pierna, a veces de manera más visible, pero cuando es el caso... Pero siempre están ahí. Sí, 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 la meten y la meten duro, pues. Lo que pasa es que en este proceso electoral es muy evidente que han tenido confrontaciones con un candidato. De repente parece que hay acercamientos, luego otra vez es esta cosa como de matrimonio a la italiana, que se vuelven a pelear y que vienen a... Sí, digo, tienen unas discusiones y luego hay señalamientos puntuales de algunos personajes y luego pues todos se abroquelan para defender a estos. Entonces, las conversaciones del aeropuerto, en fin. Entonces, tiene que ver con esta lógica de decir, bueno, pues tampoco estamos mancos y estamos defendiendo nuestros intereses. Entonces, creo que es uno de estos episodios que por estos microciclos, ¿no? Van alimentando esta confrontación entre el empresariado y puntualmente el caso de López Obrador cuando hace declaraciones que no les favorece, ¿no? Así es. Fernando Duro, los empresarios, nuevamente, ¿qué significa esta salida? Ahora me parece que ya más fuerte, más organizada incluso. Soy un fiel creyente en el empoderamiento político del sector privado. Es decir, son personas que tienen intereses claros, son personas que impulsan empresas, son personas que actúan con un conjunto de reglas, pero lamentablemente en esta elección, como en otras, han entrado tarde y mal. Han entrado destiempo, han entrado, entran primero con un discurso bastante condescendiente con aquel spot de no vamos a perder lo que hemos construido, pero no dicen, no dan una narrativa de qué es lo que se ha construido. Hablan sobre... ¿Y qué se perdería? Sobre no votar por el populismo, pero no dicen qué alternativas hay. Por lo tanto, sí, lamentablemente estamos hablando de un sector privado que ha perdido la brújula de qué esquemas o qué sistemas o de qué forma se pueden hacer mejores negocios, de qué forma se pueda dar una mejor entrada a mercados. Y esa también es una falla estructural. Tenemos un sector empresarial que no ha crecido mucho más allá de lo que durante décadas le permitió crecer el poder. Sí. Si me permites, además... Adelante. Creo que además ya habíamos visto fracturas en el sector empresarial desde lo que va del sexenio, digamos. En algún momento tuvieron una confrontación importante con el gobierno de Enrique Peña y también durante la campaña no ha habido, digamos, un liderazgo, una línea, digamos, y una acción clara con metas y objetivos precisos con respecto a qué hacer de cara al discurso de los candidatos y qué puede venir después de la elección. Y esa falta de seriedad y esa falta de consistencia en un discurso, que es lo que acaba haciendo, acaba abonando a López Obrador. Claro, por supuesto. Es decir, ellos son los malos, ellos son las personas que pagan mal. Pareciera que le dan la razón. Exacto. En el fondo, esa falta de planeación estratégica y esa poca visión a la hora de hacer un discurso ha terminado beneficiando a López Obrador. Además, en un momento en el que se sataniza la riqueza. Sí, por supuesto que es también otro de los temas a tratar. Nos quedan muy poco tiempo, un minuto. Hasta en ocho ocasiones López Obrador ha coqueteado con el presidente Peña Nieto. Lo hizo apenas hace unos cuantos días, diciendo que el presidente se porta bien, que lo va a apoyar, que no lo va a perseguir, etcétera. ¿Qué significa esto? ¿Es estar buscando un acuerdo o qué hay ahí detrás? Mira, yo no lo vería así. Sí, lo que pasa es que López Obrador le habla a distintos públicos y cambia muy fácil de opinión. Y hay algunos temas donde además es muy fácil coincidir con Enrique Peña. Y típicamente tiene que ver en la confrontación con Trump. Ahí sí, pues mal que no esté de acuerdo con el gobierno cuando... Viene el lado. Exacto, cuando viene el golpe y el embate de Trump. Entonces, bueno, si es por lo del Tratado de la Comercio, si es por lo de los aranceles, si es por lo del muro, si es por lo de los migrantes animales, en fin, digamos, todos estos hechos y declaraciones, pues evidentemente lo que parece lógico es que todos los que están en la contienda política cierren en frente común, ¿no?, con la posición del gobierno. Entonces, yo creo que va por ahí. No estoy pensando tanto en guiños, porque de momento pudiera parecer que hay un acercamiento, pero luego vienen críticas muy fuertes en términos de la mafia del poder, la corrupción y todo lo que representa para el gobierno, o por lo menos en esa parte del discurso de López Obrador. Fernando, ¿hay o no coqueteos? Yo lo veo más amplio, pero bueno, finalmente es la opinión de ustedes. Yo creo que hay un discurso que está tratando de plantear el PAN, de que ya hay un acuerdo entre el PRI y Morena, de que es el PRI-MOR, pero creo que es fundamentalmente propaganda. Ahora vamos a ver los hechos. No solamente lo que bien acaba de decir Horacio, que hay temas muy delicados en la agenda México-Estados Unidos, sino además otro asunto muy importante. Enrique Peña Nieto va a ser presidente durante una buena parte del primer periodo de sesiones de la próxima legislatura. ¿Qué va a hacer? Va a ser un presidente activo. Obviamente va a ser un presidente que va a tratar de presentar alguna iniciativa preferente para amarrar algún tema. Y va a ser un presidente que va a manejar la agenda. Y obviamente eso va a generar unas tensiones muy importantes que van a generar cargas en el sexenio de López Obrador. Por supuesto, muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho, doctor. Gracias, Fernando. Encantado, mucho gusto. ¿Qué le pareció? Como siempre, pues una buena discusión.